hola qué tal mis amigos de viral citó sean bienvenidos a este canal recuerda suscribirte que todo el fútbol mexicano le tendrás aquí en un solo canal como de saber la selección mexicana le propino una goleada de 4 a 0 a honduras como esto méxico es un claro candidato del grupo b y ser finalista de esta copa oro 2023 el día de hoy el conocido panelista limbe reacciona a su equipo de honduras mencionando que es una verdadera vergüenza y este equipo es una basura y hay que sacar al director técnico que no sabe nada de fútbol sin más es decir escuchemos al periodista y déjame saber tus inversiones porque no estoy enojado yo no puedo enojar por algo que yo definitivamente sabía que iba a suceder yo le dije a ustedes honduras tiene muchas posibilidades de no ganar un partido esta selección es una basura esta selección no sirve es que cuando tenés técnico mediocre vas a convocar jugadores mediocres y cuando convocar en medio cree implementar un fútbol mediocre cuando tu cuerpo técnico es mediocre los resultados tienden a ser a resultados mediocres no se ilusionen yo se lo dije a ustedes de hace en día pero ustedes siempre siguen creyendo que yo soy un héroe egoísta que soy un héroe envidioso y por lo tanto yo no yo le tengo miedo envidia a diego vásquez diego más que no es técnico señor el dirigió acá porque en lo jatala y el pollo suazo hicieron el trance para que él dirigiera con un título falso ojo con un título falso señores un título falso solo en honduras los de varios técnicos han dirigido sin título y mucho han dirigido con título falso como se lo ganó tres campeonatos con olimpia sin ser entrenador sin tener títulos diego martín vásquez se hizo técnico en honduras sin tener título entonces cómo es posible que nuestro federativo hayan convocado a un técnico para la selección nacional haya lo hayan contratado con problema de títulos y van a obtener buenos resultados no señores no es así no es así se lo vuelvo a repetir miren miren el programa es libre si ustedes están decepcionados es porque son unos partos si ustedes como seguidores de este programa están decepcionados por la boleada o están tristes o están sorprendidos por la boleada de méxico a honduras hoy están totalmente perdidos están totalmente confundidos yo se lo advertí yo se lo dije señores esta es una buena verguiada le dije yo a ustedes señores esta selección de honduras no va nada hoy le digo buenas noches buenas noches buenas noches dímelo mi pana es una vergüenza es una es una pena mi pana es una pena bien dijiste que solo era de paso la selección por la pasear yo la verdad es que es mejor que lleve un montón de piedra ok hay que ir a buscar al río de trujivo rojo al río de cristales gracias por llamar entonces mira ustedes querían que le dieran oportunidad a orge álvarez hoy fue un desastre querían que le dieran oportunidad al toro benguche no ha despertado al ver el is no evoluciona su maldito juego su maldito estilo de juego de flores desconectado de la realidad los laterales tanto derecho como izquierdo no sabe jugar la posición a marcelo santo hay que buscar la manera de cómo armarle un clavo en eeuu para que se quede allá para que lo metan a la cárcel para que quede encarcelado y no vuelva más porque lo va a seguir convocando este mediocre dímelo mi pana que te pareció la heche mira voy enojado porque pagué una maldita entrada para ir a ver gente mediocres sin deseos de superación con una mentalidad pobre mira escúchame fuiste al estadio si vamos saliendo ahorita pero voy encabronado yo un hambre del diablo y por estar viendo estos cabrones que no saben llegar a completar una jugada no rematan a marco insultaron pero insultaste a diego le distante de o que es una mierda y esas bolas que están ahí falta barba que la bola que votó a ganar o sin máster y eso es una basura mediocra de entrenador este hombre cree que con crujería va ganando la elección la selección puede ganar con esfuerzo con entrenamiento con dedicación y dímelo mi pana si se habla supremo mira ve hasta vos me tenés envergado lo que es buena onda pues cual primo mi pana ya ve soy supremo loco que atajo de la pija o sos jugador hijo de la gran puta mi pana te veo enojado mi pana es que como no me voy a envergar loco también me están haciendo amigos y jugué loco que me están compagando con un jugador hijo de la gran puta y estoy envergado porque se apague esa mierda de estar para ver el partido y están todos en la pija son tan malos perros que uno ya ni sufre espérate 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 con quien te compara mi pana decime con quien te están comparando con un basura ahí que juega de lateral izquierdo uno que anda el pelo blanco todo ellos dicen que vos jugas como él imagínate no me están comparando porque anda el pelo blanco yo también todo si yo me una falta es una falta de respeto es una falta de respeto que yo juego mejor que si fuera la puta que 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 rosales rosales que llama de rosales que es basura dale lima hasta con bota de envergado te habla supremo saludo ok ok mi pana ahí está mi pana la mara está enojada en la pared pero ustedes se enojan porque son pendejos ustedes se enojan porque quieren yo se lo dije acá no apoyen la selección no levanten la mano por la selección que no sirve hace siete meses le estoy diciendo con esta selección no va a ningún lado porque tiene un técnico mediocre un técnico transero un técnico que convoca a los futbolistas si el representante le ofrece dinero esa selección con diego vázquez y el próximo que viene espero otro yo y ustedes se fijaron hoy en cierto momento que la selección de honduras quiso tirar pelotazos frontales las eliminatorias no se juegan así señores el pelotazo frontal es válido para contragolpear pero no como tu alternativa tu arma principal como para intentar pasarle por encima al rival se no es ni señores no se enoje como que es posible como es carajo que un equipo que vaya a hacer en un partido importante ojo en un partido importante un gol un gol al antes del minuto señores buenas noches y bueno dímelo hola mi papá te habla que es de michigan mi papá yo quería que nos metieran 7 de una vez 7 para que voten a diego de una vez ya es mucho ya la elección ocupa cambio gente mejor me entiende con experiencia digo no tiene nada de experiencia experimentar es que lo mandan ahí es un desastre de panas como no fuiste a justos no mi papá está muy lejos y tampoco iría hasta que cambie de entrenador mira bien pero el peor de ustedes acá pero antes diego es buena onda diego es una buena opción diego es mierda técnico para diego es mediocre pero a ti diego muy bien bueno mi papá un saludo ahí para el popular y bens y carlos y y y y y y y y